Muy buenas tardes ahí, sean bienvenidos a los avances informativos y las noticias. Le damos a conocer que el presidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, esta jornada ha manifestado que nunca contrató como abogado al ex coronel de la policía Gonzalo Medina Sánchez, detenido por los puestos nexos con Pedro Montenegro, buscado por narcotráfico. Medina, en su audiencia de medidas cautelares para sustentar su defensa, alegó que fue abogado del presidente Evo Morales y del expresidente Rodríguez Belcé, según la declaración a la que tuvo acceso el periódico El Deber. Asimismo, el ex coronel aseguró que fue decisión política del ministro de Gobierno, Carlos Romero, mantenerlo como director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz por varias gestiones. El ex jefe policial fue dado de baja el mes pasado por los supuestos vínculos con Montenegro, buscado por la justicia de Brasil. En la ciudad de La Paz, esta tarde, el expresidente de Bolivia y actual candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se ha presentado a declarar esta tarde a la Fiscalía por el depósito que hizo el ex coronel Gonzalo Medina a la cuenta bancaria de Mesa por la venta de un departamento de los padres del exmandatario del país. Mesa llegó hasta el Ministerio Público, acompañado de sus simpatizantes que gritaban Mesa presidente y cuestionaban la convocatoria de las autoridades judiciales. A su salida de la Fiscalía, el candidato presidencial manifestó que la investigación que iniciaron es una cortina de humo porque tratan de distraer el verdadero problema de la verdadera responsabilidad del gobierno en la protección y vinculación de la policía con hechos de narcotráfico, aseguró Carlos Mesa. Martín Colquea a continuación relata la historia de un hombre que trabaja como Luz Tabotas en la plaza principal de la capital Vallura. Buenas tardes y queremos contarle la historia de Walter. Él tiene 33 años y un problema de artritis reumática que no ha podido resolver desde niño, según nos ha explicado. Él, como puede apreciar en las imágenes, camina simplemente con parte de sus piernas. Su desplazamiento es lento y llama muchísimo la atención cuando está por las calles. Ahora desempeña funciones como Luz Tabotas en la plaza principal 14 de septiembre con la finalidad de contribuir a su familia. Bienvenidos en información de la ciudad de Santa Cruz. Han capturado a ciudadanos extranjeros acusados de atracar. Cristian Guzmán en el reporte. Buenas tardes, informar que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen desbarató una banda delincuencial internacional que se dedicaba al robo agravado. La forma de operar de estos delincuentes era que llegaban a la capital cruceña, daban el golpe y posteriormente se daban a la fuga a su país. Este es parte del dinero que fue recuperado por la policía, que fue robado justamente este fin de semana por inmigraciones de la Feria Barrio Lindo. Ellos superaban en este vehículo. Un vehículo que fue encontrado con placas bolivianas. Sin embargo, en la requisa se les encontró las placas originales, que son de nacionalidad paraguaya. La alcaldía de la Ciudad de La Paz y el Viceministerio de Vivienda van a trabajar conjuntamente en beneficio de las personas damnificadas del deslizamiento de la zona de Bajo Lloqueta. El alcalde paseño, Luis Revil, informó que en una reunión han determinado conformar dos equipos de trabajo. Uno se encargará de inspeccionar los predios disponibles del municipio para un plan de vivienda a favor de propietarios e inquilinos que se vieron afectados por el deslizamiento en la zona de San Jorge Cantutani, mientras el otro equipo consolidará la base de datos para evitar que personas ajenas a la tragedia se beneficien. A propósito de este tema, en Santa Cruz continúa la campaña para damnificados del deslizamiento. Roberto Solís en el informe. Los residentes paseños en Santa Cruz están preparando todo para llevar los víveres y alimentos hasta la Ciudad de La Paz este día jueves. Son más de 5 toneladas de ayuda que se ha recibido aquí justamente en los residentes paseños, en donde existe una gran solidaridad del pueblo cruceño que ha hecho llevar desde alimentos hasta frazadas, además de ropa, inclusive ropa nueva a este lugar. Pueden observar en imágenes todo lo que se ha logrado recolectarlo. En la Ciudad de La Paz, la justicia ha enviado con detención preventiva a la cárcel de obrajes de mujeres a una farmacéutica que vendía somníferos sin receta médica, imputada por el delito de daños contra la salud pública. La mujer fue aprendida luego que una menor de edad llegó dopada a su hogar. Ante esa situación, los padres de la joven buscaron en su mochila y hallaron entre sus objetos el somnífero. Ahora la policía en el colegio del adolescente va a realizar una campaña de concientización para advertir a los estudiantes de los peligros de las drogas. Por supuesto, estas y otras noticias en la tercera edición del día. Muy buenas tardes.